Máximo Escaleras Cuantas noches bellas contigo pasé Cuantas noches tristes sin ti pasaré Cuantas noches bellas contigo pasé Cuantas noches tristes sin ti pasaré Quiera Dios que un día te acuerdes de mí Y donde te encuentres tú pienses en mí Cuanto sufrimiento al perder tu amor Cuanta soledad si no estás conmigo Cuanto sufrimiento al perder tu amor Cuanta soledad si no estás conmigo Quiero que comprendas Todo lo que tengo dentro de mi alma Es para ti mi amor Quiero que comprendas Todo lo que tengo dentro de mi alma Es para ti mi amor Un corazón grande Tierno y soñador Un rincón de mi alma Donde puedas vivir Un corazón grande Tierno y soñador Un rincón de mi alma Donde puedas vivir Y si tú comprendes mi ruego de amor Te juro por siempre serás mi amor Te juro por siempre serás mi querer Y si tú comprendes mi ruego de amor Te juro por siempre serás mi querer Dentro de mi alma Dentro de mi mente Vivirás por siempre mi linda mujer Dentro de mi alma Dentro de mi alma Dentro de mi mente Vivirás por siempre mi linda mujer Mi linda mujer Divorcio tú me pides Divorcio te daré Porque mi amor No te lo he vendido Divorcio tú me pides Divorcio te daré Porque mi amor No te lo he vendido Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Y que me has hecho mujer Matándome de tristeza Menospreciando el amor Que te di Y que me has hecho mujer Matándome de tristeza Menospreciando el amor Que te di Pero si te diré Que como yo te amaba Nunca encojarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Gracias por ver el video Niña de mis sueños, has llegado hermosa a endulcer mi vida Niña de mis sueños, por siempre serás tú mi consentida Niña de mis sueños, has llegado hermosa a endulcer mi vida Niña de mis sueños, por siempre serás tú mi consentida Niña de mis sueños, te tengo tan cerca, te tomo en mis brazos y beso tus labios Niña de mis sueños, llévame en tu alma, llévame en tu mente a vivir contigo Niña de mis sueños, ven juntos formemos un hogar divino Niña de mis sueños, juntos proclamemos viva nuestro amor Niña de mis sueños, ven juntos formemos un hogar divino Niña de mis sueños, juntos proclamemos viva nuestro amor Niña de mis sueños, ven juntos formemos un hogar divino Niña de mis sueños, ven juntos cualquiera Niña de-se, ven juntos formemos un hogar divino Niña de mis sueños, te tengo tan cerca Te tomo en mis brazos y beso tus labios Niña de mis sueños, llévame en tu alma Llévame en tu mente a vivir contigo Niña de mis sueños, ven juntos dormemos Un hogar divino Niña de mis sueños, juntos proclamemos Viva nuestro amor Quiero amarte aquí toda la vida y cada día que tiene la semana El lunes te daré mi amor de luna tierna El martes rezaré ante Dios por amarte El miércoles cantando me pondré ante tus pies Por lo que el día jueves podamos conocer Un mundo nuevo y bello, un viernes de placer Un sábado de día y un domingo de amor Y así inventemos juntos cada día un nuevo amor Días, meses y años siempre con mucho amor Y así inventemos juntos cada día un nuevo amor Días, meses y años siempre con mucho amor Quiero amarte aquí toda la vida y cada día un nuevo amor Todos los días que tiene la semana Quiero amarte a ti toda la vida y cada día que tiene la semana El lunes te daré mi amor de luna tierna El martes rezaré ante Dios por amarte El miércoles cantando me pondré ante tus pies Por lo que el día jueves podamos conocer Un mundo nuevo y bello, un viernes de placer Un sábado de día y un domingo de amor Y así inventemos juntos cada día un nuevo amor Días, meses y años siempre con mucho amor Y así inventemos juntos cada día un nuevo amor Días, meses y años siempre con mucho amor Tan mía como el aire que respiro Tan tierna como un pétalo de rosas Así llegaste a mí, me guardé en mi jardín Donde aún te conservas tan bella para mí Así llegaste a mí, me guardé en mi jardín Donde aún te conservas tan bella para mí Y desde ese momento, tenerte entre mis brazos Amarte solo a ti, ha sido mi ambición Te has entregado a mí, mi amor en cuerpo y alma Que ya no me hace falta pensar en nadie más Me has enseñado a amarte, a sentirte tan mía Tan mía que si mueres, me muero yo también Tan mía que si mueres, me muero yo también Tan mía como el aire que respiro Tan tierna como un pétalo de rosas Así llegaste a mí, me guardé en mi jardín Donde aún te conservas tan bella para mí Así llegaste a mí, me guardé en mi jardín Donde aún te conservas tan bella para mí Llego a casa y la comida no está Ya son las doce, ni el agua puesta está Tú bien arreglada, con las uñas bien pintadas Vagando por la calle, yo hasta ahora sin comer Tú eres culpable que esto marche mal Hoy me enteré que andas con otra mujer Lo único te digo, no te dejes pescar Yo no soy de esas tontas que se dejan engañar Tampoco te haré problema, me buscaré otro amor A ver si a ti te gusta y aprendes a respetar Tampoco te haré problema, me buscaré otro amor A ver si a ti te gusta y aprendes a no engañar Tus amenazas me tienen sin cuidado Yo soy un hombre responsable de mi hogar Te he dado todo como te lo puedo quitar Tú no eres de la calle, tú eres mi mujer A fin de cuentas el hombre cae y levanta No le pasa nada, la mujer pierde el hogar A fin de cuentas el hombre cae y levanta No le pasa nada, la mujer pierde el hogar No vengo a pedirte nada, solo vengas a decirte Tu suerte no la maldigas por haberme amado a mí Tú sabes que la venganza en esta vida es pecado Ninguna deuda te debo para yo pagarte a ti Tú sabes que la venganza en esta vida es pecado Ninguna deuda te debo para yo pagarte a ti A mí si me debes mucho que un día tendrás que pagar Dinero y tiempo he perdido creyendo que eras por mal Pero eso no me importa perder como el jugador No importa el haber perdido comprando caro tu amor Pero eso no me importa perder como el jugador No importa el haber perdido comprando caro tu amor Dinero y amor que daba me confié de tu querer Y hoy ingrata me pagas como dio falsa mujer Pero quizá con el tiempo no te vas a arrepentir El ver mi amor despreciado y tu vida mal decir Pero quizá con el tiempo no te vas a arrepentir El ver mi amor despreciado y tu vida mal decir Música Antes que te vayas Antes que te vayas déjame decirte por última vez Que de mi no esperes que vaya a buscarte porque no lo haré Antes que te vayas Antes que te vayas primero medita lo que vas a hacer Si vas a dejarme será la primera y última vez Conmigo no habrá reconciliación Conmigo no habrá reconciliación otra oportunidad Conmigo no habrá reconciliación otra oportunidad Vuelvo te repito te hablo clarito no sé perdonar Antes que te vayas primero medita lo que vas a hacer Si vas a dejarme será la primera y última vez Música No vale de nada tu amor Pero me hace feliz saber que está cerca de mí Aunque tenga que sufrir Saber que está cerca de mí aunque tenga que sufrir Sé que no debo quererte que debo olvidarte y no sé qué hacer Solo me siento perdido y con este insosiego no quiero vivir Sé que no debo quererte que debo olvidarte y no sé qué hacer Solo me siento perdido y con este insosiego no quiero vivir Música Música Mañana cuando me marche y no pueda ser feliz Pensando a cada instante Pensando a cada instante por qué me burlaste de mí Mis penas serán tus cadenas, brilletes que lleves, ingrata mujer Música Y el tiempo un triste campo santo donde tu cariño lo sepultaré Mis penas serán tus cadenas, brilletes que lleves, ingrata mujer Y el tiempo un triste campo santo donde tu cariño lo sepultaré Música 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 Si la razón de mi vida eres tú, por Dios no te vayas de mí Música Si sabes cuánto te extraño, que yo no sé vivir sin ti Aunque el mundo nos quiera separar, aunque todos critiquen nuestro amor Aunque digan que yo no te merezco, ni tú no me mereces, es una falsedad Y ante todos demostremos que tenemos más amor del que ellos piensan para amarnos noche y día Música Deja que hablen lo que quieran, deja que nos juzguen más Música Tú sabes cuánto te amo, cuánto te extraño, y yo sé también Cuántas noches de insomnio, si no te he llamado, has tenido dos No entiendo por qué el mundo entero, ha de preocuparse por nuestro amor Música No pueden dejar que vivamos felices los dos, por siempre mi amor Música Tengo un amor oculto que desespera mi alma Cuando dejo de verla, por Dios no sé qué hacer Música Me sabe dar cariño y con dulzura me ama Y no es una cualquiera, es una gran mujer Con su piel me seduce, desnuda me enloquece El corazón me alegra y se llena de pasión Música En mi pecho se arraiga cada día que amanece Siempre está aquí en mi mente es mi desesperación Música Aunque le digan la otra, nunca podrán desplazarla Música Se entrega a mí en cuerpo y alma, sin medir reservas y a cambio de nada Música Ella me alegra la vida, cuando la traigo amargada Música 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 Tal vez yo sea injusto, mi Dios va a castigarme Música Si en ella encontré el gusto, la dicha y el placer Música Se ganó mi cariño, ella sabe valorarme Música Intimamente sabe el amor como al ser Música Con su piel me seduce, desnuda me enloquece Música El corazón me alegra y se llena de pasión Música En mi pecho se arraiga cada día que amanece Música Siempre está aquí en mi mente es mi desesperación Música Aunque le digan la otra, nunca podrán desplazarla Se entrega a mí en cuerpo y alma, sin medir reservas y a cambio de nada Ella me alegra la vida, cuando la traigo amargada Música Más que mi amante es mi amiga, y haciendo el amor, no la cambio por nada Música 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 Música